En esta segunda parte del tercer tutorial, donde estamos ya trabajando la edición de los espacios de tarea, que son justamente los que nos van a evaluar como parte de nuestro ejercicio práctico, nos quedaría ver cómo se puede editar un espacio de tarea y cómo podría editarse un espacio de foro. Como ya les comenté, deben tener siempre el botón principal de edición activado para que siempre tengan al alcance los menús de edición de cada uno de los espacios. En esta ocasión vamos a entrar al menú de edición de un espacio de tarea. Sería entonces acá editar ajustes para volver a entrar entonces a la parte de atrás, como decirlo de manera coloquial, de un espacio de tarea, la parte que el estudiante no ve, que hacemos nosotros, que sería como el ejercicio de planificación de la tarea propiamente dicha. Verán entonces que allí nos van a pedir en primer lugar el título de esa tarea, que ya lo tenemos, tenemos un título genérico por el momento, y luego tendríamos un espacio para hacer la descripción de esa tarea, que esperamos que el estudiante realice. Entonces allí en el espacio de descripción es donde se va a activar el editado de foros y ya conocemos ese editor. Y allí en ese espacio es donde le vamos a dar al estudiante las instrucciones precisas de lo que va a elaborar. Recordemos que siempre el estilo del discurso debe ser una especie de diálogo, un tú a tú, ¿verdad? Donde nos referimos directamente a él, le decimos como entrega tus tareas acá, es un ejemplo de ese discurso didáctico que debemos tener con ellos, ¿verdad? También podemos añadir un podcast si queremos dar las instrucciones de manera oral. También podemos añadir imágenes donde, por ejemplo, si vamos a solicitar un producto en particular y queremos darle un ejemplo específico de lo que queremos, te demos este espacio para entregar una imagen y también incluso un video. Así tenemos pues que el editor nos facilita el trabajo porque nos va a dar la posibilidad de escribir acá todas las instrucciones posibles. Si todavía fuese necesario algo adicional, como por ejemplo los ejercicios concretos que queremos que ellos entreguen, entonces acá en archivos adicionales tenemos el espacio para subir el problemario, si fuera el caso. También tenemos acá los espacios de las fechas de disponibilidad, donde tenemos que esencialmente siempre tener pendiente habilitar los espacios desde y hasta, ¿ok? Como también una fecha límite porque eventualmente se puede dar una prórroga y, ¿por qué no?, un recordatorio para que nos olvidemos de pasar a calificar. Acá en los tipos de entrega es bien importante que siempre esté seleccionado el espacio que dice texto en línea porque si se trata de un documento que lo que queremos es que el estudiante consigne, se lo vamos a pedir en modo enlace, es decir, que el estudiante lo va a subir a su drive, desde allí va a tomar el enlace en el menú compartir y va a venir acá al espacio de tareas solamente a dejarnos el enlace y no un archivo, sino un enlace. Así pues, también tenemos otros espacios muy importantes, el de la calificación, cuántos puntos se le va a asignar a esa tarea, el tipo de calificación que le vamos a dar, si le vamos a entregar una rúbrica, si vamos nosotros a calificar directamente, eso también lo pueden ustedes decidir y probar diferentes alternativas por ahora y así estaríamos culminando lo que tiene que ver con el diseño de un espacio de tarea. Verán que para el foro, que es lo que vamos a ver a continuación ya para culminar, más o menos es lenda donde usted puede planificar ese foro dando las instrucciones precisas de lo que quiere que el estudiante realice. Entonces, vamos a ir ahora para culminar al menú de edición de un foro. Le damos entonces a editar ajustes al menú específico del espacio de foro y allí es importantísimo que las instrucciones sean claras y precisas. Recordemos el estilo, el diálogo didáctico que tiene que ser directo al estudiante como si lo tuviésemos presente, como si lo tuviésemos allí delante en su cupitra, en su mesita. La forma de dirigirnos a él es una forma directa, ¿verdad? Acá tiene también otra vez el editor para que pueda colocar las características especiales de esa descripción o instrucciones precisas que queremos. Luego, por supuesto, también aparecen las fechas de disponibilidad, otros espacios que les recomiendo que revisen y sobre todo el espacio de calificaciones porque es importante que indiquemos cómo vamos a valorar. En este caso, si es un promedio, si por ejemplo vamos a valorar todas las veces que el estudiante participa, a lo mejor nos interesa un promedio. Si queremos que solamente ingrese una vez y deje algo y nosotros darle la retroalimentación, entonces, pues, de repente la calificación máxima es más que suficiente. La finalización de la actividad, bien importante que lo tengan presente y cuando culminen, no olviden, por favor, guardar los cambios. Así, entonces, tendríamos las orientaciones mínimas. De todas maneras, es bien importante que tengan a la mano el instructivo Moodle NSC que también estamos dejando aquí enlazado en el aula de práctica para que ustedes puedan poder desarrollar la fase de práctica en estos cuatro o cinco días que tenemos holgadamente tres espacios de tarea o espacios de actividades evaluativas se pueden perfectamente desarrollar durante el tiempo que tenemos disponible. Gracias.